Aquí en el 265 de Huaycóf, siempre estamos para servir a toda la comunidad en casos de inmigración, todo tipo de casos, ahora mismo esta semana es la última semana para la lotería de visas, a todos que tengan un lindo día, es un gusto servirlo. Gracias por ver el video. Muy buenos días a toda la comunidad, mi nombre es Laura Delgado, trabajo para la oficina de Padre Kelly. Es un placer servirle, Laura Delgado, informando. Tenemos la lotería de visas, como le decía, toda esta semana, hasta el día sábado vamos a estar ayudando a llenar la lotería de visas, le llamamos lotería porque eso es lo que es, es los ganadores que sabremos en septiembre del 2018. Padre Kelly, por favor unas palabras para todos los que están mirándole una vez más a través de las redes sociales, en el mundo entero. Pero esta oficina es una oficina de inmigración. Yo soy el párroco Ritira de Grove y Menem, Grove y Menem a Wake Up Avenue, 265 de Wake Up. Es una oficina donde podemos hacer una declaración o se quieren aplicar en esos momentos haciendo la notería de visas es un sorteo.